Hola gente, bienvenidos a esta receta, por fin, ¿no? Porque ya hacía rato que venía nombrándola, nombrándola, nombrándola con que íbamos a hacer el pan, contenedor para nuestro guiso Guiso de montaña o guiso montañés o guiso patagónico Hay muchos guisos que se les da ese nombre Bueno, hoy vamos a hacer el pan, ¿sí? Vamos a hacer el pancito nada más, bastante simple Vas a ver que va a ser todo medio, lo único que voy a pesar va a ser la harina Después el resto se lo voy a ir agregando a ojímetro Y para que veas que también muchas veces no hace falta tener una balanza ¿Por qué te digo que lo único que voy a pesar va a ser un kilo de harina? Porque no tengo el kilo justo, entonces vos si querés podés comprar un paquete de harina De un kilo y ya tenés el kilo listo, siempre tenés un poco más de harina aparte Porque vas a necesitar por ahí espolvorear para manejar un poquito la masa, ¿no? Pero después el resto, la sal va a ir a ojo La levadura también viene comprado, los cubitos de 50 gramos Que es más o menos de la proporción siempre estándar de 50 gramos Levadura, un kilo de harina, ¿sí? El agua se la vamos a echar a ojo, la sal se la vamos a echar al ojo El aceite se la vamos a echar a ojo Así que vamos con esta receta Y bueno, antes que nada, suscribite al canal si no estás suscrito Seguime en Instagram, te lo dejo acá Ya estoy empezando a ponerle un poquito más de pila Como lo comenté en un video Hace poquito lo comenté en un video, en uno de los comentarios Es muy posible que por ahí los, un día sábado, un viernes a la noche O un día sábado empecemos a ser vivos, a los que se quiera entender ¿Qué más? Nada más, yo creo que nada más Vamos con esta receta El final lo voy a cortarla así nomás Porque va a ser este, directamente vamos a darle el paso al otro video después Vamos con la receta, vamos a darle Bueno, lo que vamos a hacer es En un bowl o algo por el estilo Vamos a poner un kilo de harina 4 ceros O 3 ceros Yo lo voy a pesar, si vos tenés un paquete de un kilo Mándale un kilo No te olvides que este es para hacer Por ejemplo, dos porciones Son para hacer dos porciones de pan De la cual yo voy a utilizar Dos bollos así Grandes como contenedor Del guiso que vamos a hacer En el próximo video Entonces Tengo un kilo De harina Yo acá tengo, no sé A ver si me marca esto Bueno, yo debo tener acá casi un litro de agua Lo cual no lo voy a utilizar Si vos querés una proporción justa para hacer pan ¿Cuánta agua te va a llevar para un kilo de harina? Son aproximadamente 600 centímetros cúbicos de agua Exactamente eso ¿Sí? Más allá de lo que le agregues La materia de grasa que le agregues O el aceite Pues le podés poner manteca O grasa O aceite común Bueno, vamos con lo siguiente Yo acá le voy a empezar a agregar Agua Y le voy a tirar un chorro de aceite Ponele para un kilo de harina Son, si tenés para pesar Ponele 80 centímetros cúbicos 80 gramos de aceite Yo le pongo un chorro A ojo Voy a mezclar un poco esto Yo acá tengo extracto de malta ¿Qué voy a hacer? Voy a poner unos 10 gramos aproximadamente ¿Qué va a hacer esto? El extracto de malta va a hacer que le haga una costra O sea, la cáscara Que sea una cáscara más dura Más o menos 10 gramos Si querés Si querés Y si lo tenés a mano O sea, si conseguís un poco No recuerdo cómo venía el extracto de malta Yo la tengo hace bastante acá Voy a seguir echando agua Ahí va Y ahora en este momento Voy a decir ¿Pero cómo lo hiciste? Si la levadura ahora se la ponemos la levadura No importa No había olvidado Pero ahora se la ponemos 50 gramos de levadura Se la voy a romper bien ahí Y esto con el amasado se va a mezclar todo No te preocupes Lo que todavía no le agregué es la sal Que la sal se la quiero agregar más al final El orden de los factores no alteran al producto Dice el dicho Así que no importa si le pusimos la levadura más tarde Ahora sí le voy a agregar un poquito de sal Ahí Que serían 30 gramos Por un kilo de harina Esto le falta agua obviamente Porque Yo no le puse exactamente un kilo Le puse menos Aparte nunca lo hice Pero quiero ver cómo queda Porque acá me va a sobrar un poco de masa Quiero ver cómo me sale una pizza Ya que le puse Extracto de malta Que eso nos va a quedar la masa más dura Tirar un poquito de harina Ahí Bueno Pon más o menos ya viste Los ingredientes La cantidad o proporción de ingredientes Así que me voy a terminar de amasar esto Y ahí volvemos Ya está lista la masa Como para que tome su Para que duplique su tamaño Así que bueno Voy a dejar la masa que duplique tamaño Me voy a preparar unos matecitos Mientras duplique el tamaño Y ahí volvemos a terminar este pancito Que va a ser el recipiente contenedor De nuestro guiso montañés Que vamos a hacer en el próximo video Vamos a dejar que le ve La voy a tapar con una bolsita Ahí Simplemente ahí No está en ambiente natural O sea Ponerle 20 grados 22 grados 23 grados Harán acá en este momento En este sector Acá donde está Y yo lo quiero A esa temperatura Que vaya levando tranquilo No queremos forzarlo Con mucha temperatura Porque podemos matar la levadura Entonces No te olvides que A más de 50 grados Más de 60 grados La levadura Ya se muere A 50 grados Es una temperatura De fermentado rápida Que le pegamos una acelerada Que está para eso Para llevarlo rápido Pero En este caso Como tenemos tiempo Y todo Lo vamos a dejar tranquila Que vaya levando Va a levar igual Así que Me voy a tomar esos mates Y ahí volvemos Ya a armar Nuestros pancitos Bueno Una vez que ya Duplicó Esta ya duplicó Así que le agregué Un poquito de harina Porque está humedecita Bien Bien humedad Estaba Bien Está hermosa La masa Hermosa Yo lo que voy a hacer Va a ser hacer unos bollos De 450 gramos Más o menos Medio kilo Este tiene 480 Listo Lo voy a dejar ahí Lo siguiente que vamos a hacer Es Tratar de Cerrar bien El bollito Que quede bien Bien cerradito De todos lados Y que la unión Quede por debajo En el O parte de abajo Ahí Y así lo voy a poner Ya en una placa Aceitada O enmantecada Ahí Y lo voy a dejar Que leve Otra vez Al doble del volumen Del tamaño Y listo Eso es todo Ahora lo que voy a hacer Es Dejar que leve Y lo vamos a llevar Al fuego Una vez que esté Ya al doble De su tamaño Así que Ahí volvemos En un Ratitín Bueno gente Ahí está El pancito Mirá Lo escuche ¿Ven? Cómo quedó La costa dura Esto después Le vamos a hacer Un agujerito Así Una tapita Así Le vamos a sacar La mayoría La gran parte De la miga Que tiene adentro Y esto Lo que vamos a utilizar Como contenedor De nuestro guiso Eso lo vamos a ver En la próxima Receta Así que Quedate atento En estos días Que ya subo El otro video Del guiso Montañés Y lo vamos a servir En este pan El otro video